A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento Me conoces, todo sobre mi lo sabe usted Ya no tengo nada que ocultar, razones no doy para dudar No se porque no quieres entender, digo la verdad para que puedas ver Que no tengo nada que ocultar, mi corazón no te va a engañar Todo lo que siento Ya tu lo sabes, eres mi gran amor A ti no te miento Ya tu lo sabes, eres mi gran amor A ti no, a ti yo no te miento A ti no A ti no, a ti no, a ti no, a ti no, a ti no A ti no, a ti no, a ti no, a ti no, a ti no